The UDestation Esta semana UDestation Especial Halloween Muy buenas a todos mi gente, aquí Odin un nuevo gameplay Vamos a jugar al pedazo de Alien Isolation El nuevo juego de SEGA que salió hace nada, hace una semanita Y bueno, es un juego que puede parecer un shooter, pero es más un juego de sigilo Y un survival horror en toda regla, por eso está aquí en la semana especial de Halloween El juego lo he empezado porque del principio es un poco aburrido, sinceramente No aburrido, sino lento, al principio no sale nada Y bueno, estamos por aquí, mirad, el pájaro de Homer Simpson El que da la tecla de Yes Y bueno, como digo, tenemos pistola, pero ya veis Son tres balas, todavía ni la he usado Intentaremos ver la aparición del primer Alien Porque llevo dos horas y pico de juego Y no ha aparecido ni un Alien Hay que desactivar el cierre de seguridad Y después hay que ir con un artefacto que acabo de encontrar Para poder activar un ascensor Ahora lo veremos Es la versión de Playstation 4, como ya dije Hoy es el día de Terror Next Gen Con Evil Within en Xbox One Y con Alien Isolation en Playstation 4 Usar el sintonizador de acceso Esto es lo que yo os digo, ¿veis? Con un joystick voy buscando Una señal Una señal Aquí está Y ahora tengo que completarlo de arriba Con los iconos de abajo, ¿lo veis? A ver si... Ah, la turn 8 mal Esperad, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Ahí Y ahora tenemos que completar Este Con el otro joystick Hay que hacer aquí Esto parece... Madre mía A ver, ¿cuál es ese, tío? ¿Cuál es ese? Este, ¿no? Sí Y luego... Este Tienes que ponerle las manos De una postura un poquito rara Pero bueno La vida todavía no se me ha recargado En todo lo que voy de juego Además en este juego Si te matan O sea, tiene varias cosas curiosas Si te matan Tienes que empezar Desde la última vez que has guardado O sea, no hay checkpoints Eso quiere decir Que si me matan Editaré el vídeo Y volveré a donde estábamos Porque no voy a volver a hacer todo otra vez O sea, no hay checkpoint Como en todos los juegos Como veis abajo Viene un icono de pilas Que es de la linterna Mirad, la activo Si se gasta también Te quedas a oscuras O sea, es un juego bastante real Y vamos a ver Vamos a venir por aquí A ver qué hay de aquí Buscar Piezas Jeringa Vale Piezas Que es para mejorar armas Luego Aquí tenemos Mirad, tengo revólver Bengala Bomba de humo Granada cegadora Bueno Tengo un poquito ahí De cosillas Se puede decir A ver aquí Por aquí que hay Aquí, ¿no? Sí Desactivar el cierre de seguridad Vamos a desactivarlo Ahí viene Ahí viene el primer alien Tú Por fin Mirad, chavales Hostias Qué guapo Tú Como veis No es el típico shooter Porque Si hubiese sido otro juego Mirad qué guapo el alien, eh O incluso otro juego de alien Directamente hubiésemos salido ahí Con una metralleta Todo loco Pero este Se puede decir Yo creo que es el primer juego de alien Que de verdad mola Porque el anterior Fue una decepción increíble Continuamos por aquí Dios, la ambientación es Increíble Quitamos la abrazadera A ver, aquí igual Mantener y girar Aquí todo se hace en plan real ¿Sabes? La quitamos Qué guapo el alien Tú, qué bien hecho Qué chulo Claro, este juego El terror que transmite Es ese Que estás tú solo Sin balas Se te puede acabar La batería de la linterna O sea, todo Todo, una locura Por ahí es por donde venía Yo creo Vamos por ahí a ver Me da miedo hasta correr Porque, claro Igual no se escucha Alguien o algo ¿Aquí hay algo o qué? Ahí es donde he guardado La partida El cierre de seguridad Ya podemos salir por aquí Vamos para arriba Y ahora tenemos que ir Con un artefacto Con un artefacto Que he cogido Tenemos que piratear Un ascensor Para poder escapar de aquí Vamos a ver A ver Ya digo Si nos matan, tío Locura Mirad qué guapo El espacio por fuera La verdad que gráficamente El juego sí mola Las escenas Me tardan un poquito Pero el juego Me parece bastante Bastante interesante Otra vez Buscamos la señal Ahí Madre mía Tú qué locura A ver A ver A ver Este Luego este Y este Aquí Código aceptado El juego El juego transmite eso Que cuando te encuentras Un alien Te tienes que esconder Sabes Hasta ahí se vaya O intentar evitarlo Hostia Se oye un grito por ahí A ver Mirad Está ahí Está ahí ¿Lo veis? Y el ascensor Es eso del fondo Hostias Hostias Tú ya Se lo hace pillado Pero bien Y ahora ¿Qué tengo que hacer tú? Joder Tengo que llegar allí Pero claro A ver quién es el guapo ¿Sabes? Está por aquí el alien ¿No? Hostia Tú que creo que me ha escuchado Ahí va Ahí va Ahí va Se escuchan ruidos por aquí Vamos a ir agachados Anda A ver Obviamente este no es un juego Para todo el mundo Porque Ya digo No es un juego de acción Para nada Tiene menos acción Que Evil Within Por ejemplo Es un juego más De meterte Dentro del personaje De crear empatía No hay radares No hay de nada Tío O sea Tienes que ir con cuidado Ya os enseñaré El DLC Que le tengo por ahí Que Hay dos DLC Que son como Mini historias aparte ¿Dónde está el alien? Tío Es que me da cosa Bajar Y que aparezca Por detrás O algo Hostias tú Venga Vamos a intentarlo Madre mía Entre la música Y todo Qué nervios Venga Corre rápido Rápido Antes de que venga Aquí está Venga A ver Espero no fallar Vale He fallado Justo Tío Venga Rápido ¿Cuál es este? Hostias tú Venga Corre Corre Ahí está Ahí está Uf Es que encima tienes tiempo Para ponerlos tú Pirate Pirate En el DLC En el DLC Tienes un lanzallamas Ya lo enseñaré Porque es una historia aparte Más cortita Aquí no Aquí tengo un revólver Y seis balas De mierda Que no creo que pueda matar al alien De hecho ya digo El alien según te ve Te mata Así que vamos a ver Ahora qué Tenemos que hacer Ahora de repente Está aquí todo normal ¿Sabes? Vamos a ver Qué nos dice este hombre Es un robot Es un puto robot Tío Gracias a yo Digo ¿Qué hace ahí el tío tan normal? A ver Tenemos alien por ahí sueltos Mira aquí es A ver Esto no sé lo que es Vamos a ver Programa los sistemas Para activarlos O desactivarlos En la zona en la que estés Los sistemas comparten Un suministro energético limitado Desactivar ciertos sistemas Te permitirá desactivar El suministro objetivo a otro Por si tomamos La batería a la derecha Joder O sea Tengo que mandar electricidad De un sitio a otro ¿O qué? Vaya cosas Tú Acceso a la puerta Activo ¿Solo me deja activar dos ¿O qué? A ver No Esto no 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 Yo que sé Vamos a probar Es que tampoco lo entiendo yo mucho Ahora esto Para tu tranquilidad y seguridad Nuestros androides amigos Están diseñados Para ser reconocidos Inmediatamente Las encuestas muestran Que nuestros clientes Pueden llegar a sentirse Incómodos Tratando con avanzados Androides casi humanos Los androides amigos de Sixthor Son inconfundibles Para que siempre sepan Quién trata Este tranquilo Es una promesa de Sixthor Su tranquilidad Es nuestra prioridad Pues muy bien O sea que hay androides por aquí Aparte de ese Supongo Vale, vale A ver ¿Esto qué? Necesitas un soldador Que no tengo Obviamente A ver Los gráficos Está guapo Los efectos de luz El humo Está bastante mejor hecho Que el Evil Within La verdad Pero bueno No todos son los gráficos Ya sabéis El Evil Within Ya aparte de los gráficos Lo que mejor son las bandas Estos son androides Ahí va tú Que me mata el cabrón No me jodas tú Ahora se me pasa por chulo Hijo puta Encima ahora tengo que volver a empezar Desde el último punto guardado Por darle una hostia Al puto robot Madre mía Bueno Ya estoy aquí otra vez He tenido que volver a empezar Desde lo anterior Como he dicho Si me mataban Iba a cortarlo Porque tengo que volver a empezar En la putada de este juego La putada Aunque bueno Para muchos tiene gracia Para mí ninguna Y eso que me pasa A los Death Space En el máximo nivel Que solo puedes guardar Juego dos veces En todo el juego Pero bueno Aquí no lo controlas Igual que en el Death Space Deja en paz Que tú me has matado antes Cabrón Me piro Vamos a ver Ahora sí Vamos a nuestra bola Porque ese tío Ha matado antes Y no se lo perdono Así que vamos a ver Que hay por aquí No tengo ni idea De lo que hay que hacer Esa es otra cosa De este juego O sea Se puede decir que es un juego Para Sensor de movimiento Es un juego Es un juego para Hardcore gamers Como se suele decir No es un juego Para cualquiera No es un No es un Minecraft ¿Sabes? No lo digo en plan Crítica ni mucho menos El Minecraft a mí me gusta Obviamente Como podéis ver en mi canal Lo quiero decir Que no es Que es un juego Que no es accesible A todo el mundo ¿Quién me habla? Otro de esto Que te vayas Que me dejes en paz Hombre Eres tonto Terminar el acceso A ver Sistemas Acceso a la puerta Conectarse Vale Nos deja ir por aquí A ver Que hay aquí A ver Esto es para esconderte Por si viene otro amigo Alien O yo que sé O cualquier enemigo Porque Ya habéis visto Que hasta los droides Esos son enemigos También la verdad Que soy yo El que le he metido Una hostia Con la herramienta Pero Mira aquí Guardar partida Bueno Eso quiere decir Que si nos matan Empezamos desde aquí No tengo que empezar Desde atrás del todo Otra vez Muy bien Eso está bien A ver aquí que hay Yo solo espero Tío Que no pase otra hora Hasta que vea un alien O pase algo Porque ya digo Que el juego Está muy bien Pero es lento Como pocos Así que Venga Vamos a girar esto Quitamos la abrazadera Venga Ábrete Sésamo A ver que hay aquí Salen sonidos A veces Del mando También Porque Para que no lo sepa El DualSOS 4 El mando de la Play 4 Tiene altavoz Y a veces Sale algún sonido extraño Que no te esperas Y también Te asusta un poco La señal en el borde Del sensor de movimiento Marca la dirección De tu objetivo Anda mira Eso es nuevo O sea que estoy yendo Al revés ¿No? Básicamente Pero tiene que haber Al revés Por aquí ¿No? A ver Pack de recarga Yo que sé Yo cojo todo Tío No tengo ni idea Para qué De momento Pero hay que cogerlo Vale Ahí no hay nada ¿Esta puerta se abre o no? Sí Tira la palanca Pues venga Para abajo Dale Chicha ahí Vámonos A ver Según esto tengo que ir para allá ¿No? O venga Vamos para allá Para... ¿Para acá es o qué? Sí Debe ser ahí Venga vamos Tarjeta requerida Busca otro modo de entrar Como no Poniendo las cosas difíciles siempre A ver Otro modo de entrar Otro modo de entrar Fase A ver Vamos por aquí supongo ¿No? ¿Será aquí? Sintonizador Venga El aparatito este mágico Hostia Pero esto es distinto Tú Vale Hay que darle Cuando esté en la barrita esa Y cada vez es más pequeña A ver ahí Ole La primera Que guay Vamos para adentro A ver Sí Ahí hay una especie De conducto Material interna Por fin Pilas nuevas Tío Ahora cuando se me gaste Puedo usar otras Y menos mal Porque mirad No se ve nada Si lo quito No se ve nada 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 Déjame pasar Soy Jux ¿Ves que no me reconoces? Escúchame Debemos restablecer las comunicaciones a larga distancia Se está poniendo histérica No te acerques Te lo aviso Esta mini escena Supongo que servirá Para que veáis Que son un poco cabrones Los droides Pero ya lo hemos Comprobado nosotros ¿No? Joder Acaba de destrozar Toda la cabeza Contra la pared Chaval Qué bestia Madre mía Chaval Vaya panorama Verás tú Por si había podido Con los aliens Ahora tenemos también Los putos robots Enfermos Estos Están más enfermos Que vender Vamos a ir por aquí Qué guapo ¿Eh? Cómo se abre Consigue acceder al ascensor Evita que te detecten O sea Más sigilo Otra vez De nuevo Venga ¿Qué es eso tío? Hostia Es que hay una cámara ahí Madre Pero avisa Hay la cámara Mira Está ahí escaneando las cosas Supongo que aquí debajo No me verá Vale O sea Solamente escanea la puerta Vamos por aquí entonces El robot enfermo Se había metido aquí Mirad la sangre ¿Eh? Cómo brilla Me dan ganas de chuparla A ver No me deja, ¿no? No No me deja chupar A ver, espera Chupa Ahí va Ahí va Venga Venga A ver Por aquí Había un robot Lo acabo de ver ahí arriba Terminar el acceso A ver Sistema No hay nada Pues nada Digo A lo mejor Se puede desactivar La cámara Desde aquí Pero no No caerás a breva Vamos con cuidadito Por aquí Con mucho cuidadito A ver Se ha escuchado algo Desde el mando Mira, ahí hay uno fuera Yo cojo Todos los objetos Que me encuentre Aunque no sepa Ni para qué son Yo los cojo Recoge tarjeta De identificación Vale No viene nadie De momento Aquí hay que estar Con mil ojos Uhhh Ahí hay uno Escóndete Madre mía No sé si tengo que ir Para allá Si le puedo matar Por la espalda No sé nada Tío A ver Esto Señal de la cámara Desactivar la cámara Error ¿Qué quiere decir? ¿Que da error a eso? ¿O que da error porque no se ha desactivado? Si es que en este juego no te dejan nada claro Tío Vamos a ver Nos acercamos Y salimos de dudas Vale Error porque se ha desactivado O sea que da error la cámara Perfecto Vamos por aquí A ver Llamar al ascensor También A mi este tipo de juegos me gustan En los que no te dejan Todo hecho ¿Sabes? Tienes que descubrir tú las cosas Venga ascensor hijo Date prisa hombre Verás tú Como venga alguien Uhhh Vamos Ya está Joder Madre mía Venga Nos vamos de aquí Mirad que ascensor más bonito Con besito Con mujeres sonrientes Con frutita fresca Con un hombre Bebiendo Coopajows Vamos a guardar Vamos a guardar Ahora yo digo El juego Como digo Crea muy buen ambiente Y tal Pero ya lo estáis viendo Llevamos más de 10 minutos No aparece ni un alien Tío Ha aparecido el primero Y gracias Objetos al máximo Y bueno Y gracias Porque lo he puesto Ya aposta Para que lo veamos Porque si no Nos podemos tirar dos horas De gameplay Sin ver nada Y eso Echa un poco para atrás El juego me parece Un juegazo Ya lo digo Pero es para jugar Tranquilamente En tu casa Tú a tu bola Porque O sea Igual que dije en el otro No os pedís que haga serie Ni de coña Claro Porque Tú verás Pero vamos No No es un mal juego Ni mucho menos Vamos a ver Lo que pasa es que Claro No voy a estar aquí Haciendo gameplays Igual me tiro una hora Dando vueltas Sin saber que hacer O ¿Sabes? Y no es muy divertido Pues nada Vamos para abajo otra vez Supongo Encuentra un terminal De comunicaciones Alternativo Pues venga Encuentra Busca Mantén Mantén pulso L2 Para concentrar Tu visión ¿Qué es eso tío? Ah vale O sea Con esto Hostia Ahí hay Vale Ahí hay un droide De esos Cuidado Uy Vale Vale Ahí hay un hombre Feo De esos Con mucho cuidado Hostia Ahí está Ahí está Ahí está No sé yo Es que Supongo que no lo podré matar ¿No? Vámonos por aquí Corre Se oyen voces Por ahí Hostia Hay otro droide De esos Hostias No me ha visto Sí, sí me ha visto Corre Uff Ya ves que sí me ha visto Yo me voy corriendo Yo paso Yo Venga Vétete aquí A ver Mira un droide muerto De esos Tú Te jodan Que eres malo A ver Aquí no hay nada A ver Por aquí Madre mía Tú Que locura De juego Venga Y he salido Al mismo pasillo De antes ¿No? A ver Aquí que hay Ahí me da la tos y todo Hubo la música Ahí va Tú déjame en paz Ahora venga Me he quedado sin balas Y mando un trofeo Qué bien Yo qué sé Tío Yo he disparado Yo he visto ayer El hombre me he puesto nervioso Y encima no ha muerto ¿Eso qué es? Vengala Déjame en paz Te Déjame en paz Anda pues le he matado Fallo detectado Joder tío Esa musiquita ¿Por qué? Ay Dios mío Que la hemos liado Que me he cargado Uno de los suyos Tú Verás tú Va a haber represalias Ha vuelto a sonar El mando Esto es enorme tío Mirad cómo mola por fuera Necesitamos ayuda Al gente Dicen Notas A ver Hostia Si hay uno Me agacho Mira tú Que le den Me piro por aquí A la afuera Da igual todo ya Otro trofeo Ni un racuño No sé tío Aquí dan trofeos Como Necesitas un soldador Joder con el soldador Tú Mira aquí viene Tú Me van a matar chavales Pues mira Si me matan Pues se acaba el gameplay Y fuera Ahí estamos Le he intentado dar Me ha agarrado la mano Y Ah no No me ha matado Bueno sí Ahora sí me mata No me ha matado del todo No tenemos balas Esto no se abre Joder tío Me ha agachado por detrás Me ha agachado por detrás Hostia tú Hijo puta Eso esto me ha dado Qué cabrón tío Bueno pues nada chavales Me río porque no Porque no me lo he esperado Por detrás Me ha vibrado el mando Me ha asustado un poco Qué cabrón Que nada tío Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Mi gente Hasta la próxima Yo que miro Venga barrando y cantando Te cuento Te cuento Te cuento Chaaaaay Chaaaaay